Y tenemos en la línea telefónica al doctor Emilio Bizarretea, analista en Seguridad Nacional de la UNAM, a quien agradezco que nos tome la llamada. Muy buenas noches, doctor. Pues me gustaría preguntarle su lectura de esta doble detención y pues qué implicaciones puede tener. Desde luego, muchísimas gracias por la oportunidad. Mire, esta detención en particular del Mayo Zambada es sumamente relevante por muchas razones. Entre ellas, era el único de los tres fundadores de lo que fue la Federación, la familia o este grupo de narcodelincuencia que no había no solamente tocado la cárcel, que no lo habían detenido y que sus enfrentamientos le habían hecho una leyenda. Casi a sus 80 años, en este momento, él tendría la oportunidad, bajo estos elementos jurídicos que ha mencionado, en cualquiera de las cortes de Estados Unidos donde se presente, ya sea en Illinois, Washington, Texas o California, donde se le está solicitando, tiene un dato muy relevante a considerar. Él no aceptaba el tema de la exportación o el trasiego de fentanilo. Sin embargo, por la posición que ocupaba en el cárcel, tiene un alto grado de vinculación, de complicidad y obviamente de ser sujeto a escrutinio judicial por las autoridades estadounidenses. El caso del hijo del Chapo, denominado, como se auto señalaban, el Güero, está filtrando ya que esta entrega que ha hecho es con el afán de encontrar beneficios para su papá y para su hermano, que están en proceso de un juicio muy delicado que podría llevarlos a la cadena perpetua. Doctor, los saludos a Aido Ochoa. Me gustaría preguntarle de la capacidad del Mayo Zambada para esconderse de las autoridades, algo que lo convirtió sobre todo en un personaje enigmático para las autoridades, tanto de México como de Estados Unidos a lo largo de los últimos años. Sí, mire, Zahid, muchas gracias por la consideración. El tema ahí es que el grupo inicial que les comentaba pudo evolucionar hasta nuestros días, desde 1984 a la fecha, con temas muy delicados que ustedes recordarán. El tema desde la muerte del agente Camarena y obviamente una persecución muy fuerte en términos de esta agencia contra las drogas estadounidenses. Pero aquí se ha dado un fenómeno que de alguna manera podría ser esta especie de hidra del narcotráfico. Mire, lo vimos recientemente con la captura del Chapo Guzmán. Lo estamos viendo que en términos estrictos, aunque desapareciera la cabeza formalmente, la actividad continúa. Y eso es lo que muy posiblemente vaya a acontecer con este cambio por la edad y por la necesidad de que haya un cambio de estafeta en términos estrictos. El modelo que el Chapo ya ha implementado, y ojo con este dato, siendo él de la segunda generación junto con Caro Quintero, es un modelo que ha tenido efectivamente muy buenos resultados. La ventaja del Mayo Zambada, y hay que decirlo así, ha sido siempre su habilidad para esconderse en un terreno reconocido entre Sonora y Sinaloa y no haber estado en ciertos lugares como muchos otros de los narcos titulares o de menor rango, lo hacen en eventos públicos. Y importantísimo, ya lo mencionaba, hemos visto la caída de diferentes capos de cárteles de droga en México y pues el negocio no se ha detenido, al contrario, ha ido incrementando. Pero ¿qué implicaciones tendría el que se hayan entregado estos dos personajes y pudieran negociar con las autoridades de Estados Unidos? Sí, desde luego. Miren, las implicaciones con ellos son en gran medida de negociación. El modelo estadounidense tiene que ver, y hay que asumirlo como tal, en un dato, necesitan capturar los recursos, productos de las drogas que se trasladan hacia su país para poderlos aprovechar en contra de esos propios delincuentes, de sus cárteles, de sus organizaciones y también para, de alguna manera, sustentar tanto a sus agencias o policías que hayan caído en la lucha en Estados Unidos contra el narcotráfico. Pero el otro lado que es importante, Estados Unidos tiene la idea de que cuando se da un golpe se quiere dar un golpe a los dineros y enseguida a la detención, que es importante, pero lo que más importa es lo que hemos estado visualizando con la detención del Chapo, es encontrar una ruta para descubrir dónde, cómo y cuándo ha sido este tema de los recursos. Las detenciones de la familia del Chapo, del propio Vicentillo, el hijo del Mayo, nos han llevado a ese tema. Mire, podríamos decir ahorita que dos, tres de los grandes líderes llevarían a la desarticulación del cártel de Sinaloa. Sin embargo, en la práctica lo que estamos visualizando es que ya entró la tercera generación, esta generación donde están los hijos, propiamente dicho, los valientes cercanos a tanto lo que podemos decir el Señor de los Cielos, Miguel Ángel Félix Gallardo, quizás menos él por sus relaciones personales, pero del Mayo Zambada sí. Y entonces nos vamos a mostrar en un modelo en donde los chapitos y los demás hijos van a tomar la estafeta, es decir, no va a disminuir entre las implicaciones el tema del narcotráfico, ni en México, ni en su traslado a Estados Unidos. Por ahora habrá un receso, pero no desaparece. Doctor Emilio Bizarretea, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, sin duda vamos a estar muy pendiente a lo que ocurra en los próximos meses. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes, Florencia Zahí, muy amable.